DRAG-DRAGONES ROJOS Las velas ya se encendieron en la noche de mar Matumba, que cantan los pescadores, su bella y así que yo soy Matumba, la noche se va cayendo, comienza la procesión El mar se vuelve violento, se renueva, se renueva Cumbia de los piratas, cumbia viejo ritual, cumbia mágica y zamba Cumbia de mar, cumbia de mar DRAGONES ROJOS DRAGONES ROJOS DRAGONES ROJOS Las velas ya se encendieron en la noche de mar Matumba, que cantan los pescadores, su bella y así que yo soy Matumba, la noche se va cayendo, comienza la procesión El mar se vuelve violento, se renueva, se renueva Cumbia de los piratas, cumbia viejo ritual, cumbia mágica y zamba DRAGONES ROJOS 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 ¡Gracias!